¡Hola! ¿Qué tal estás? Espero que todo bien. ¿Sabías que los rusos no pronunciamos muy bien las vocales? Bueno, no las pronunciamos claramente, digamos, así como lo haces tú. Es verdad, los sonidos de las vocales cambian si no están acentuados. Por ejemplo, la palabra colocar la pronunciaríamos como kalakar. O la palabra Venezuela nos saldría más o menos así. Venezuela, Venezuela. Algo entre E y I. Y lo peor de todo es que no tenemos reglas para saber en qué sílaba va el acento. Por eso hay que practicarlo mucho para empezar a sentir nuestro idioma. ¿Sabías que solo tenemos tres tiempos? Pasado, presente y futuro. Y podemos decir que solo un tipo de conjugación. Bueno, no es así, pero como no pronunciamos claramente las vocales, entonces sale más o menos igual. Pero tenemos dos tipos de verbos para cada acción. Y es muy importante entender en qué situación qué verbo tenemos que usar. Esto y otras peculiaridades que tenemos en nuestro idioma pueden parecer bastante confusas para ti. Por eso, después de estudiar estos temas a través de nuestra plataforma, te ofrecemos unas horas de conversaciones por Skype. Para repasar, profundizar y practicar lo que ya has aprendido. Para resolver todas tus dudas que surgen durante el aprendizaje. ¡Nos vemos en línea! ¡Chao! ¡Paka paka!